Porque, ¿cómo les digo? Los niños se las saben todas. ¿Todititas? Todititas, sí. Oye, los niños son más moscas. ¿Lo de ahora? Uy, no son esos niños como lo de tu época. Y ese niño, había un niño, había un niño que ya era mosca, y va y se le acerca a su papá, y él sabía, ya días antes le había pedido un celular nuevo, moderno, de esos que están de moda ahorita. Y el papá, pues, no quería, porque decía, no, que es muy caro, que es mucha plata. El papá siempre te dice, no, no hay plata. ¿Tú crees que soy banco, no? Cuando uno le pide a su papá, el papá responde así. Hijito, ¿tú crees que yo, yo voy al baño y... ¡No! Papá, cómprame mi celular, te estoy diciendo, papá, por favor, papá. Bueno, y el niño ya le había pedido. Así que, como es inteligente ese niño, va y le dice, papá, quiero hacerte una pregunta. Sí, hijito, soy tu padre, pregúntame lo que tú quieras. Este, ¿por qué tú... ¿Por qué tú, este... ¿Por qué tienes... ¿Por qué eres calvo? Ah, bueno, y el papá sabiondo, ¿no? ¿Qué le dijo el papá? Bueno, es... Es un cambio hormonal. Son las hormonas, hijo. Y papá, este... ¿Qué cosas son las hormonas? Mira, las hormonas son, este... Un conjunto de células. Y... Y papá, ¿y qué son las células? Mira, hijito, este... Mira, toma, toma, cómprate tu celular y no... Ha, 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 ha